Tanto la malaria como el dengue se transmiten por mosquitos. En el caso del dengue es más urbano y está distribuido en todo el país. La malaria está definida en la parte del Caribe Norte. Sin embargo, estos casos se han trasladado al resto del territorio nicaragüense, aseguró el epidemiólogo Rafael Amador. En el caso del dengue, que se llama la quebradora también por la cantidad de malestares que produce, está acompañado de mucho dolor de cabeza, calentura, un dolor detrás de los ojos, por eso se llama retrovascular, mucho dolor en las articulaciones, en los músculos, etc. Si se bajan mucho las plaquetas, puede desarrollarse un proceso hemorrágico que si no se atiende adecuadamente puede provocar la muerte. El tratamiento para los malestares son principalmente acetominofén, muy importante no consumir aspirina porque la aspirina refuerza el riesgo de sangrado. En el caso de la malaria, la malaria da una fiebre que se produce primero acompañada de mucho escalofrío. Existe un tratamiento específico que es la cloroquina y la primaquina. La primaquina se utiliza principalmente para la malaria que está dentro del hígado, que es donde se anida, por así decirlo, y la cloroquina para la malaria que anda en el resto del torrente sanguíneo. Por su parte, los ambientalistas recomiendan mantener limpios los patios y evitar la acumulación de basura para que estos dos mosquitos no puedan reproducirse y causar daño entre la población. Estos dos tipos de vectores, tanto el anofles como el aedes, por ejemplo, que producen la malaria y en el caso del dengue, son prevenibles porque estos zancudos se alojan principalmente en las paredes de los envases que contienen agua, que están tirados en el patio, que no le damos un manejo adecuado a la basura, por ejemplo. Entonces aquí hay una plorificación y una multiplicación del zancudo y esto afecta realmente a nuestras familias. Hay que tener mucha precaución. Si no le damos el manejo adecuado a la basura, por ejemplo, a todo lo que son llantas, trastes viejos tirados en los patios, por ejemplo, botellas, bolsas que estén tiradas por ahí o que tengan aglomeración de agua, vamos a tener problemas. Las pilas, por ejemplo, los barriles que usamos inclusive en nuestros hogares. Según la Organización Panamericana de la Salud, alrededor de la mitad de la población de las Américas están en riesgo de contraer una o más enfermedades transmitidas por mosquitos. En Nicaragua no hay cifras actualizadas sobre casos positivos de dengue y malaria. Expertos aseguran que en los últimos meses ha habido un repunte. Esto es un informe de actualidad con Dino Andino.